muy buenas hoy vamos a hacer como estamos en semana santa le llaman pestiños le llaman orejones cada uno le llama una cosa en mi casa siempre se ha llamado escaldones porque escaldamos la harina entonces en mi casa mi padre y mi tía y mi abuela llamaban escaldones pero bueno lo podéis ver como orejas de carnaval como ya os he dicho esas cosas vamos a los ingredientes que esta vez intento hacerlo más o menos aunque luego veáis más cantidad porque esto no va a ser así voy a poner mucha más cantidad pero voy a dar la cantidad para vosotros vale venga venir por cada kilo de harina vale se echa veis menos de medio vaso de aceite a este se le agrega anís de darle de darle vino dulce también medio vaso un zumo de naranja y como mi abuela decía que es muy tacaña de la cáscara de limón yo el limón también lo exprimido para darle sabor y dos vasos de agua vale está más o menos en la misma medida todo el limón porque sí porque me da la gana y el naranja un vaso entero y dos vasos de agua entonces estos serían los líquidos para la harina y luego tenemos canela en rama clavo que es el que utilizo yo para dar todos los la gente utilizamos yo lo utilizo tanto pasada como para el dulce para las lentejas y demás también utilizo y para arroz con leche también entonces en este caso para el dulce también son clavos anís que vale este y el de la estrella todavía queda mucho mejor que tiene más sabor ajonjoli levadura y eso también es otro tipo de levaduras que son gaseosas yo le pongo las dos cosas porque como mi madre siempre lo ha hecho mi abuela entonces luego tenemos la peladura de naranja la peladura de limón intentar que no haya tanto blanco como el mío pasa que el mío estaba el limón un poco como yo viejito y al pelarlo pues es lo que hay entonces en la olla vamos a poner a cocer los dos vasos de agua yo para que como lo van a comer mis nietas no tenga alcohol lo quemo sino cuando es para mayores directamente lo pongo tal cual vale o sea que si no lo queréis quemar tampoco pasa nada el licor este el zumo de la del limón y el zumo de la naranja realmente con que pongáis el agua solo solo el agua con las dos varitas el anís y la jonjoli con el clavo los demás líquidos no es necesario que los pongáis a hervir o a mermar o como queréis llamar pero como hay nietas por medio no me queda de otra vamos a poner a hervir y ahora en un rato sigo el aceite también se pone a calentar también se podría coger de esta que estamos calentando para hacer los escalones lo que pasa que prefiero poner aceite de oliva para adentro pero poquito del aceite de oliva suave vale y el resto de los anises del bote nos gusta mucho el anís con lo cual lo ponemos ahí el resto del anís y cuando esto empieza a freír ya ya seguimos esto está hirviendo vale entonces vamos a poner la naranja y limón también aquí para que coja saborcito lo que es el aceite que no sepa aceite crudo bueno pues vamos a empezar a apartar lo que es las cáscaras la naranja cáscara de limón la canela y en busca del clavo perdido yo he echado cinco con lo cual si lo contáis perfecto y si no cuando lo encontréis el anís no lo sacáis os apañáis como podáis yo voy a intentar hacer el tuclo amendruco lo que voy a hacer es colarlo para sacar los clavitos y luego ya he hecho también lo que es todo lo que es el anís con lo cual voy a colar en busca del clavo perdido uno uno este quiso probar suerte pero no lo tuvo dos tres cuatro por el momento van cuatro voy a echarlo aquí aquí está el otro me voy a contar más porque hay seis y siete por nada la cábala energéticamente son siete siete días a la semana no pasa nada la gafa que me deja los lupos en casa como no me trae lupos esto es lo que tiene vale pues aquí vemos que ya hemos rechado hirviendo lo que es el zumo y también el aceite igual hirviendo mi madre y mi tía metían la mano o sea quien tenga narices que lo haga yo esto porque esto está que quema pues soy muy delicada para pobre entonces cuando ya le haya movido un poquito ya sé que meto la mano mientras tanto no y aquí le damos vueltas y vueltas y ahí es donde vemos si hace falta como le hace falta más líquido bueno pues ahora cuando lleve un ratito ya lo vamos viendo mi hija momaja me ha puesto guantes ahí pero gato con guante no casa esto ahí es remeneíto, remeneíto con paciencia que eso es justamente lo que yo no tengo pero bueno toca esto es como antiguamente se lavaba ¿sabes? se apuñaba y andando entonces esto es como hay que hacer la masa darle y darle para que se hidrate toda la harina y no hay más que veis que no pues calentáis un poquito más de agua lo que sea y le añadís pero vamos esto tiene suficiente cuestión de darle simplemente con paciencia veréis luego que es mucho más cantidad porque vamos a hacer más os quiero enseñar lo que es el truquillo para que veáis como es y yo ahora le voy a poner más harina y más todo porque ahora empezamos a repartir que es una hija que es la otra hija que es la nieta que es mi marido que es como no le cierre la boca madrecita parece un buzón y otro que le mete y todo se lo come entonces ahí vamos veis ya tiene otro color la masa esto ya está bien una vez que lo coges y lo moldeas esta harina ya está para hacerla ya sabe trabajarla bueno ya está esto ahora en un ratinín vemos como amasamos y como lo hacemos bueno esto se supone que es la que habíamos hecho antes pero como os he dicho que tengo que hacer más pues entonces esta es la otra que he hecho ahora voy a mezclar las dos para que veáis que habrá mucho más bulto cuando las tenga mezclada bueno eso es toda la masa que hemos hecho la masa siempre tiene que estar tapada para que no coja frío y es que es siempre mi abuela entonces vas cogiendo poquito a poco cogemos un trozo ahí hay que mucha manera de hacerlo se puede hacer con el rodillo que se me ha olvidado que sería la manera más adecuada con una botella de cualquier bebida la vas atrastando como si fuera un rodillo la podemos hacer también pues en este caso con un bote y si no como ya estoy mayor me duele mucho el hombro pues con una máquina pero aquí no veo también falta la gafas pues le vamos haciendo así la masa ponemos la masa y ya está entonces una vez que está hecha la masa así finita ahora vienen otras formas de hacer que es lo que hace la gente típica que es así un poquito de agua por favor coge un poquito de agua la pones en el centro pegas esta esquina con esta otra para que la masa esté pegada y ya está este es el típico escalón más o menos que o pestiño o orejón pero yo como nosotros son orejón lo que hacemos entonces es esta otra forma el así de larguito más o menos que también podemos estirar y cortar entonces mi madre y mi abuelo que hacían era hacerlo así y esto es como se fería mucho más grande porque mi padre le encantaba como cuatro veces más grande que eso ahí se estáis viendo aquí se estáis viendo en el aceite también hay naranja y limón para que el aceite no sepa aceite y que tenga su bocita y ahora voy a friar una de cada para que veáis la diferencia y aquí tenemos la azúcar y la canela para envolverlo luego así que mientras eso se fríe pues nosotros venimos vale voy a hacer uno para que veáis como es y después yo ya sigo con el invento este vale corta aquí bueno ese tamaño aproximadamente era el que le encantaba a mi padre más pequeño no se los podíamos hacer así este engordaba una bestialidad y esto es rufinito allí donde estés para ti va a ser este a gusto del consumidor ya está todo hecho ahora vamos a freír y después de todo eso esto es todo lo que hemos hecho o sea que no digo que os guste porque me vais a poder probar pero seguirme invitar o me gusta invitar a vuestros amigos y hasta la siguiente receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!